Ya tenemos lo que es la calendarización de primer ingreso o exámenes de admisión para aquellos estudiantes que ya culminaron su carrera el año pasado. Estas dan inicio a las inscripciones del 21 al 30 de enero. Así que cada estudiante debe estar pendiente de esta fecha para poderse inscribir y poder optar en la carrera que él quiera, ya sea en una ABS o Telecentro de Choloma. Ahora es más fácil en línea, hablábamos sobre este tema, ¿Cómo ingresar a esta página? Entra a través de www.admisiones.una.edu.hn Ahora Choloma, un telecentro que ha crecido a nivel nacional, fue como un centro experimental, ha funcionado ya que lleva varios años en este municipio. Así es, estamos desde el año 2010 con las carreras de la licenciatura en pedagogía y el técnico en microfinanza y seguidamente contamos y esperemos traer ya la licenciatura en ecoturismo. Ahora, esas recomendaciones siempre al joven que se acerque, algunos pues omiten porque es un telecentro, que es a distancia, que se acerquen y qué información se le brindará acá en este telecentro. Aquí podemos inscribir al estudiante sin problema, sin ningún problema alguno, si no quiere ir a un internet o hacerlo desde su casa, podemos hacerlo, ya sea para que se matricule en una ABS o para que se matricule en los telecentros o en cualquiera de las de la universidad autónoma, en cualquiera de sus centros. Podemos hacer eso. Dos, puede optar también por ingresar a Telecentro Choloma todo aquel estudiante que ya está dentro para venir a hacer sus tareas en las máquinas que tenemos, en el laboratorio que tenemos. También le comento que ya están las prematrículas, hoy dieron inicio para todos los estudiantes que ya están dentro de la universidad y hoy por la mañana, desde 8 de la mañana hasta a partir de 4 o 3 días están ya las prematrículas. ¿Siempre se clasifica de primer ingreso y reingreso? Así es. Primer ingreso, excelencia académica y procene, que son los estudiantes con capacidades especiales, está hoy, es el primer día. Segundo día lo que son estudiantes de primer ingreso y tercer día estudiantes de 80 en adelante del índice académico que tengan más de 10 clases, cursadas ya.